Saludos a todos los cipianos, cipianas y cipianes de las Américas. Mi nombre es Andrés Consoli y tuve el gusto de inscribirme en la CIP en 1989, sirviendo ahora misma como estudiante, luego teserero y eventualmente de presidente. Es una alegría personal y profesional sumarme al aniversario platino, los primeros 70 años de la CIP. La psicología en y de las Américas se ha beneficiado gracias a nuestra querida CIP y gracias a la labor de miles de voluntarios, quienes le hemos dado nuestra mayor dedicación a través de los años en pos de una psicología organizada. A manera personal les comparto que la CIP me dio a luz como estudiante, como profesional y eventualmente como líder. Es por ello que le estoy eternamente agradecido tanto a la CIP como sociedad científica y profesional, como a todos los colegas que la constituyen. Feliz 70º aniversario deseando que la CIP se siga transformando y así incrementando su redundancia científica, profesional y social. Les mando un abrazo interamericano. Feliz 70º aniversario. Feliz 70º aniversario. Feliz 70º aniversario. Feliz 70º aniversario. Feliz 70º aniversario.